PIP 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 I guess that works ¡Suscríbete! Si el pepeo ya va patinat, el teme también. Es dura, esta, ¿eh? Esta patina que no veis. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vaya! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! 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 No, no, posem els atacos, ¿eh? Ja veuràs que tenia superbé. ¡Suscríbete! Ha, 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 ha! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Buena buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen día, gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen día! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Passeu que os gravo! ¡Ahora te gravo! ¡Ahora te gravo! ¡Ahora te gravo a tu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora te gravo! ¡No! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve! ¡Vaona, vaona! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Venga, Rafa! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Bona, mana, buena, buena! ¡Ahí, ahí! ¡Vuela! ¡Vuelve! Bueno, bien, mejor. ¡Hija! ¡Buen día! Bueno, pues pon en la Constitución de la Tierra y pon en la IA. ¿Sí? ¡Catrabu, Rafa! Vale, grabatrón. Vale, va. Pues no, gracias. Baixemos dos más. Queda un, gracias. Estabas de equilibrar, estás contentas de equilibrar. ¡Vuelve! Vale, recta. ¡Vuelve! Mira, de un no se escapa la garrapa. ¡Vuelve! 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 ¡Ups! Jaja Hostia Hostia tío Vale Cuerda buena Cuerda Ara mateix, bé, la roda li hagués fotut aquí Ha caigut aquí Pim, pam, pum Ja està amortitzada, eh Uah Olé tío Olé Olé Tío 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Cuidado, eh! ¡Volá! ¡Joder! ¡Això estaba, no! ¡Vamos a faltar, tío! ¡Es verdad, tío! ¡No, pero aquí ya no va a venir a la Rafa! ¡Vamos a bajar por la derecha, casi casi al canto! ¡Vamos! 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 Voy, 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 voy ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Que bestia! ¡Que bestia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.